amigas y amigos que tal muy buen día miren el día de hoy tenemos una Volkswagen Sabero mi cliente me la trajo porque dice que le siente algo extraño como que le falta más potencia le siente y como que me diaburra al arrancar entonces vamos a escuchar al motor para ver si le encontramos algo vamos a hacerle la primer prueba que vendría siendo la prueba como se puede decir esta prueba pues vamos a escucharlo más que nada pudiera ser que al escucharla sepamos que es dale un aceleroncito otro bueno amigos vamos a hacerle la prueba que siempre le hacemos a todos nuestros carros para saber cómo andan vamos a hacer lo que tosa cuando va uno al médico le dice al médico a ver tose tose entonces vamos nosotros a nuestra camioneta hacerle la misma prueba alcancen a escucharle es muy poquito si alcanza a percibir así un pequeño petardeo no es mucho pero se le alcanza incluso ahí en el motor se le alcanza a escuchar así como un así como como algo raro como como algo raro ahí entonces el primer paso pues vamos y escaneamos bueno pues como pueden ver tengo la camioneta prendida y no tenemos pues ningún código vamos aquí al escáner a ver si le encontramos pues algo miren vamos a 2015 Volkswagen Sabero vamos a ver solo códigos pues como ven no hay códigos no hay códigos no hay códigos aquí en datos vamos a ver vamos a ver si hay un dato de fallos de encendido puesto pudiera ser que se esté detectando como un misfire a ver miren contador de fallos en el cilindro uno dice que tenemos el contador de fallos de encendido cilindro dos pues nada contador de fallos en el cilindro tres nada cilindro cuatro pues nada entonces básicamente lo que me está diciendo aquí pues que no hay nada amigos que no hay nada todo me lo marca pues en ceros entonces que será amigos que será este problema vamos al motor a volver a escuchar se escucha pues muy leve hay un pequeño petardeo a la hora de acelerar se alcanza a escuchar así como lo común el misfire como si se estuviera por ahí escapando chispa no sé algún cable una bujía pero pues miren tenemos cero códigos entonces por donde empezamos amigos miren ahorita que ya calentó un poco más se escucha como si hubiera una fuga como de aire como una fuga de escape aquí como a esta dirección se le escucha no sé como cuando un carro trae algún problema de alguna válvula como un pero fugas de aire no trae eso no es fuga de aire este se escucha así como una detonación y aquí en las bujías y cables se ve pues todo bien no se ve que se esté chispeando la chispa no nada aquí lo que voy a hacer voy a quitar las bujías y vamos a ver si le encontramos algún algo raro algo extraño pudiera ser que las bujías no sirvan entonces mi sospecha está por aquí no sé presiento pues por chispa pudiera ser que por aquí ande la falla lo raro es de que pues no se escucha un chasquido normalmente cuando se está saliendo la chispa se escucha un chasquido los cables pues aparentemente se ven bien muchas de las veces generan zarro pero pues no sabemos entonces vamos a quitar las bujías las cuatro las vamos a poner en orden y vemos si les encontramos pues algo raro y entonces quitamos todas esta camioneta al parecer mi cliente me comenta que hace unas semanas atrás pues se le calentó le cambió por ahí unas piezas me parece que le cambió todo el housing donde va el termostato y un tubo que va por detrás de esta sabero un tubo así largo que entra a la bomba de agua en esta pues es de plástico ya ven que ahorita la moda es puro plástico entonces eso es lo que me comenta es posible que de ahí venga pues el problema entonces miren vamos a ver las bujías las bujías aquí de lo de la porcelana se ven pues nuevas se podría decir la número uno y la número dos como que le alcanzo a ver así un color como medio rojizo entre rojizo pero es lo único entonces por los síntomas que tiene antes de empezar yo a decir vamos a cambiarle bujías cables bobina pues le voy a hacer la prueba de compresión en los cilindros pudiera ser que eso nos arroje la causa porque ya ven como se escucha muy bien entonces vamos a empezar por un cilindro por este cilindro vamos a empezar así ok entonces aquí aquí en estos casos podemos desconectar la bobina déjenla desconecto para que no esté chispeando no vaya a ser corto bueno ya desconecté la bobina con eso es más que suficiente los inyectores así los voy a dejar pero si gustan pueden desconectarlos entonces estamos en el cilindro 4 dale marcha ok ya tenemos aproximadamente 165 165 psi de compresión en el cilindro 4 vamos a ver cómo va ok cilindro 3 dale marcha ya el cilindro 3 tiene aproximadamente 150 de compresión amigos 150 psi de compresión bueno se ve se ve normal me hubiera gustado que el otro también estuviera en lo mismo pero también en veces son los los compresómetros también que no están así muy muy efectivos pero 150 165 160 pues se me hace bien de esta camioneta no tengo el manual en el manual de old data no me lo especifica pero por lo regular eso se me hace buena compresión dale marcha miren amigos tenemos creo que un ganador aquí está el ganador de esta saveiro tenemos exactamente 90 amigos 90 psi y si escucharon como cambió el sonido si escucharon como cambió otra vez ya le quité el aire a ver dale otra vez marcha bueno ustedes están escuchando como se escucha ese ruido a ver vámonos al cilindro 1 vamos a hacer la prueba esta prueba de la compresión de los cilindros así como lo estoy haciendo yo ustedes la pueden hacer en cualquier carro si tienen algún carro con algún problema y no tienen el compresómetro ahí en autos 11 los pueden prestar por si no lo quieren comprar son baratos este no recuerdo yo creo que me costó como 500 pesos si no es que menos es económico dale marcha miren de ahí ya no pasó este tiene 100 aproximadamente como entre 100 105 PSI lo que se me hace raro es el ruido se escucha un ruido así como de otra vez dale marcha es lo mismo miren vamos a hacer otra vez la prueba en el cilindro pues vámonos al 4 que es el que tenía más compresión normalmente debería de tener la misma compresión si estuviera un diente brincado de la banda del tiempo pues estarían todos los cilindros yo pienso que bajos pero aquí en nuestro caso mi cliente no me ha dicho nada que le haya hecho algún trabajo en la banda del tiempo solamente me comentó eso dice que hace unas semanas se le calentó le cambiaron las piezas ya no hay fugas de agua pero pues trae ese problema a ver dale marcha si escuchan este se escucha como con potencia donde el motor donde el motor se forza y en el cilindro uno y dos se escucha aparte este sonido entonces este sonido que se escucha aquí es el que yo le alcanzo a escuchar aquí como si fuera como una válvula entonces este motor trae un problema pudiera ser que aquí en la cabeza no sé si el empaque de el empaque de cabeza esté tronado ya ven que se trona por la mitad esa sería una a raíz del calentamiento un problema en las válvulas lo más grave sería que trajera un problema en los cilindros pero aquí forzosamente pues aquí una sería que el cliente nos autorice a abrir que me autorice a desarmar pero ahorita por lo pronto el diagnóstico todo apunta a que trae un problema pues en el motor entonces esa baja compresión en los dos cilindros es lo que nos está ocasionando pérdida de potencia y que la camioneta se escuche así como media así media rara como para arrancar como si trajera un problema en bobina cables bujías pero no aunque yo le pusiera todo eso nuevo pues va a seguir fallando una última vez miren este cilindro si se escucha bonito ya exactamente 160 160 de presión en este cilindro entonces conclusión pues es eso es eso ese ruido que le alcanzamos a escuchar el como pues no sé si se alcanza a escuchar bien en el teléfono pero si alcanza a escuchar ese ruido ahí como que este pues voy a hablar con mi cliente voy a ver qué decide hacer si quiere que le meta mano yo si quiere meterle mano él o si él quiere llevarlo a otro lugar porque muchas de las veces les dice uno tiene esto pero pues en veces como que dice no pero cómo va a estar dañado el motor es una esta es una sabayero 2015 entonces puede hacer que se lo lleven a alguien más pero ustedes están viendo la prueba de compresión pues es lo que nos arrojó amigos es lo que nos está arrojando esa falla amigos entonces esa falla esa raíz de que tiene baja compresión en el cilindro uno y dos les digo desconozco si sea el empaque de cabeza que sean las válvulas dobladas o que no estén cerrando bien pero todo se me afigura a mí por lo que me les digo queda estar el empaque tronado a la mitad yo sospecho pero solamente desarmando para estar seguros que tiene por ahí enciéndelo un aceleroncito y solo en baja se le alcanza a sentir ese como ese petardeo se le siente como por aquí así como si algo como si una fuga de aire del mofle del múltiple pero ya revisé y hay cero fugas amigos entonces todo eso es a raíz del cilindro uno y dos que por ahí algo algo pasó amigos algo pasó por ahí no sabemos qué pasó pero la compresión no miente amigos la compresión no miente está bien claro que ese es el problema baja compresión en el cilindro uno y dos bueno amigos pues ahora vamos a hacerlo de diferente manera miren aquí a los suscriptores estamos a 6 de agosto 4 de noviembre los últimos 90 días miren vamos a saludar a jose david osornio henry chuya rpm racer jad musa salim miren este camarada es como árabe algo así emmanuel oviedo alfredo alfaro rafael leal mondo droidin droidin mx miren ricardo eagle eredowin este camarada debe de tener alguna grúa verdad pues saludos amigos saludos a todos ustedes a todos ustedes armandiux perex alexander castañeda favela miren mi camarada este debe de ser pariente de joss favela miren el loco stan bujay turnero descartin pinoy ay este no sé de dónde será este muchachón pero pues no sé de qué país sea por los apellidos o a lo mejor es mexicana rolando 19 x santos orlando jose manuel peralta jose manuel peralta video sixto daniel pinto marcelo duchet duchet el trocas leoncio garcía reinoso máximo gladiador gómez baltazar leobardo heraldo gómez maría maría alejandra loe 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 cik casaguenz bindel autorrepair un saludo a los colegas de autorrepair luis ángel puente armando vázquez y sus flamazos joel maldonado miren el amargado cool no pienso que sea amargado así nomás que ahí así le pone ustedes saben que a todos nos tenemos nuestros apodos zing y t cegador fuego norteño javier vega el camarada alejandro olivares héctor borques lópez jan triple x 64 kevin alejandro leiva eloímetro edu monjarras cosas random tripi tripi david fernández césar tomalla jaz automotriz da pesa motor sabaz y sebas oficial daniel morales aquí en esta me están apareciendo los más recientes me aparecen de a 50 entonces amigos poco a poco hay a los suscriptores ahora los vamos a ir saludando poco a poco los suscriptores los voy a ir saludando este tanto a los que comentan ustedes saben que todos a todos los mando saludos amigos pues ya saben suscríbanse a mi ranchito amigos suscríbanse a mi ranchito ya saben que ahí mi esposa tiene su canal de cocina ahí se los encargo y ya saben dónde buscarlo se meten a mi canal se van a canales buscan donde dice mi ranchito ese es el canal de mi esposa y pues como les comento yo allí hago pues no hago ya ven que yo soy bien sacatón para todo para la lumbre ahí yo de repente me pongo ahí a como se llama a pues le ayudo en veces a cocinar pero muy poco ahí prácticamente yo lo único que hago ahí es hablar y hablar como perico bueno amigos entonces pues la clase del día de hoy fue esa no sé si sea clase o no pero ahí le hacemos todo lo posible pues como yo les he dicho hay personas que saben cosas que yo no sé y que son mucho mejores que yo y hay otros que pudieran decirme ah maestro usted es el mero uno para algunos yo soy bueno y para otros yo sé que incluso yo tengo por ejemplo conozco mecánicos así que tienen años y años y años y pues mis respetos amigos entonces aquí simplemente pues que me animo yo aquí a ponerme a grabar y esto y lo otro pero hay muchísimos mecánicos que son buenísimos buenísimos amigos verdad yo simplemente les enseño lo que yo creo que es y lo que me llega a mí no yo no arreglo cosas o no les voy a mostrar algo que no sé un decir que me traigan una transmisión del 2015 pues no cuando eso es demasiada información para mi cerebro amigos a mí que me traigan puro carrito viejito bueno amigos cuídense y nos vemos para la próxima chau chau Gracias.